Por ley, aprobada por unanimidad, este liceo 47 de La Teja lleva el nombre de Hugo Batalla, o llevará el nombre de Hugo Batalla. Todavía oficialmente no ha sido así, se ha suspendido varias veces, hoy también se ha suspendido la ceremonia oficial, pero se hizo una ceremonia amistosa entre la familia, amigos, y aquí estamos para honrar la vida de un gran uruguayo, de un uruguayo entrañable, un muchacho que nunca dejó de ser hasta el final de su vida un muchacho de barrio. Para él, su barrio, La Teja, fue todo. Tuvo un día que alejarse, ya en la madurez, como vicepresidente de la República, nada menos, por la intolerancia de alguna gente que aquí estuvo. Pero la vida de Hugo es rica, fue un diputado, un senador, fue una figura política entrañablemente popular, fue un gran vicepresidente, tuve el honor de tenerlo como vicepresidente, ejerció la presidencia con honor cada vez que correspondió hacerlo. Hizo un ejemplo de compromiso social, de decencia, de honestidad. Y curioso, porque siempre se hablaba de Hugo como alguien indeciso, porque le gustaba razonar y no era precipitado, pero sin embargo fue cualquier cosa menos indeciso, porque luchó en todo el partido, en la 15, después un día se decidió a fundar la 99 en todo el partido, después se fueron del partido con la 99, los avatares de la vida, creyendo que el vallismo podía estar afuera del partido, pasó por el Frente Amplio, se fue el Frente Amplio, formaron el nuevo espacio, y después retornó al Partido Colorado con su idea de vallismo y fue nada menos que el vicepresidente de la República. O sea, fue cualquier cosa menos indeciso, vivió decidiéndose y tomando riesgo, porque cada decisión le costó horrores, de incomprensiones, de todas esas cosas que realmente a veces ocurren en la vida política. Así que hoy, nada más justo que poder estar aquí, esta mañana, en esta ceremonia sencilla, bien característica de nuestra escuela pública, de nuestra enseñanza pública, de nuestros liceos.